Con el objetivo de proteger a las comunidades en el Cantón de Corredores, la Municipalidad, junto con la Comisión Nacional de Emergencias, continúan realizando trabajos importantes, uno de ellos en el sector de Barrio San Rafael, donde se construyó un Camino Dique. Correcto, sí, bueno, eso es por parte de la Comisión de Emergencias y en ayuda también con la Municipalidad de Corredores. Estamos haciendo una parte que llamamos Camino Dique, el plan es que este proceso es el sector más bajo entre el Camino Dique San Rafael y el Centro de San Rafael, que sirva como una protección o como dique, así lo diseñaron los ingenieros de la Comisión de Emergencias, para que soportara una eventual inundación, también tomando en cuenta las personas que viven al otro lado del dique, entre esta parte que estamos levantando y el río propiamente. La colocación de material, además de alcantarillas, son varias de las soluciones por parte de las autoridades, un esfuerzo de la Comisión Nacional de Emergencias. También se reforzó para no dejarlos en una condición desprotegida, se colocaron piedras, se hizo una excavación, pero esto era parte de proteger el acceso, el camino a las personas que viven en San Rafael. También parte de la Municipalidad se donaron todo lo que fueron en el tema de alcantarillas, para que las personas que viven alrededores puedan salir y nos lleven que rompen su paso con esta intervención. Según el vicealcalde de Corredores, con estas obras, en el barrio San Rafael, los trabajos de intervención están en la recta final y pasarán a una nueva fase. Bueno, básicamente con esto, nosotros estamos finalizando el tema de la intervención de la Comisión de Emergencias, en este punto que se llama extrema urgencia. Posteriormente ya vamos a comenzar a ejecutar lo que es el plan general de reconstrucción, donde tenemos varios caminos, entre ellos los campanios, las pangas, tenemos el camino nuevamente de Abrojo hasta salir a Montezuma, y algunos puentes que vamos a reconstruir, en este puente de San Masecito, en eso tenemos el puente que comunica el cantón, básicamente la frontera entre Cotoburús y el cantón de Corredores, por la carretera interna, que era por Abrojo Montezuma. Estas obras se unen a otras, como fue el drenado de la Laguna de Abrojo, que fueron parte de toda la labor preventiva que realizaron en este cantón de la zona sur. Abrojo Montezuma